Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees, que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado De esta palabra para el mundo Con amor, los ángeles azules Toma mamá. Te Hallo a ti Y tú te vas jugando a yaşar Y tú te vas jugando a records Ve rising level Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso No más No más No más Y esto es La electrocumbia con la voz Y el estilo de Rhyme Mix Desde San José El Vídeo Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero La vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas Y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No vales la pena Te voy a perdonar Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Cuando creí morir Fue en verdad Cuando nací Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda Es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo A tus pies Cuando creí morir Fue en verdad Cuando nací Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer, niña, 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 mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, 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 mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer, niña, 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 mujer Hasta allá Hasta Ayucatán Debo Debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar 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 Yo que todo te lo di sin medidas Yo que loco por amor Deje a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Licenciado Leopoldo Bueno Tú crees tes Debo quedarme en tu vida Los viejos que te quiero Cu61帝 No pienses Yo que te quiero Curogen Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante de verdad Un hechizo logrará que yo te deje de amar Un envidia vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti El paso del gigante Un envidia vencerá, soy un gigante de verdad Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante de verdad Un hechizo logrará que yo te deje de amar Un envidia vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta Me encanta así 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 Biri, biri, bam, bam Biri, biri, bam, bam Biri, biri, bam, bam Biri, 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 bam, bam Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Ay, yeah Hey, hey Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.